Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video en nuestro canal y hoy día les queremos brindar un nuevo video sobre un tema cultural y será cuáles son las diferencias entre Perú y Alemania en las navidades. Y nada más que decirles amigos y amigas, los dejamos con el video. Bien, para dar inicio a este video chicos y chicas, espero que traigan una silla, se pongan súper cómodos, empiecen a comernos unos piqueos, salchitas, etc. Porque va a estar súper entretenido, además vamos a conocer cómo son las navidades tradicionales en Alemania y para las personas que nos ven de otros países, cómo son las navidades o cómo nosotros los peruanos nos enseñamos. Así que tenemos un par de preguntas, ¿no? Sí, sí, algo así. Y vamos a ir haciendo cada pregunta y ambos, tanto Pite y yo, vamos a empezar a dar algunas pautas, algunas respuestas para que ustedes puedan crearse en todo un poco. Ya más adelante, en otros videos, tal, el próximo año o de aquí a dos años, no lo sé, ya les grabaremos como que el total, ¿no? Sí. De los lugares, cómo es, todo lo demás, en vivo y en directo. Claro. Bien, entonces voy a empezar yo con la primera pregunta. Atento, 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 Peter. ¿Qué suelen beber los alemanes en la cena navideña? Pues en la cena navideña, seguramente cada uno tiene como sus preferencias, ¿no? Pero yo supongo que gente, mientras está cenando muy bien, algunos estarán bebiendo cerveza, otros estarán bebiendo vino. Y pues también hay una bebida muy tradicional aquí, pues que se vende en los mercados navideños, que está como muy popular, que es el vino caliente. Pues que es como un vino con especias y que, pues obviamente se calienta y así se bebe porque, pues, atención chicos, aquí hace mucho frío, como ven en el fondo de nuestro video. Y por eso, obviamente, las bebidas muy calientes están muy buenas en Navidad. ¿Y cómo será en Perú? Ok, en Perú igual, ¿no? Igual también las personas tienen diferentes gustos. Lo tradicional es la cerveza, que también nos suelen beber en Navidad, pero el producto que nos puede faltar es el champán. A las 12 de la noche, todos los peruanos brindan con champán de la manera general. Tu pregunta, vamos. Claro, claro. Pero, pues, ¿qué días en Perú se festejan la Navidad? Bien, el 24 de diciembre. Nosotros festejamos a las 12 de la noche, ¿no? 12 de la noche, nosotros festejamos la Navidad y, obviamente, ya a partir de las 12 en adelante es el 25, se puede decir, ¿no? O sea, todos los preparativos son del 24. La gente cocina, a las 12 de la noche y ya recién alguien comentan como que los cohetes, la música. Y, sí, la verdad que creo que más adelante haremos un video de cómo son las siestitas y todo eso. Sí, sí, creo que sí. Y en ambos países para que ustedes también lo puedan ver. Sí. Bien, ahora, ¿cómo son las Navidades ahí? O mejor dicho, ¿qué día también las celebras? Pues, aquí se celebra por la tarde de 24. Pues, normalmente, la cena de 24 es como la cena de Navidad. Y, pues, obviamente, se festeja ya como a partir, no sé, de la tarde, de las 6, 7, 8, algo así. Están festejando todos, están como con sus familias o con sus amigos. Y cenando, bebiendo, riéndose, cambiando los regalos y ya está, pues. Y, aquí en Alemania, el 25 y el 26 son festivos. Pues, normalmente, la gente lo usa para como relajar o para pasar el tiempo con su familia y hacerlo así. Y, así que, en realidad, tenemos como dos días de festivo más el 24 en los cuales se festejan Navidad. Pero, el más importante es el 24. Sí, bueno, es súper interesante porque me sorprende que tengan dos días de festivo. Por ejemplo, aquí solo tenemos un día, el 25 nada más, y de ahí todo el mundo el 26 ya de nuevo. En su trabajar, en su actividad, normalmente, hasta año nuevo. Sí. Bien. Una pregunta más, ¿no? ¿Dónde suelen realizar tus compras para obtener los regalos de Navidad? Pues, para los regalos, la verdad, también cada quien vea más o menos cómo hacer. Hay gente, sobre todo gente joven, yo creo que compran mucho por internet y se lo dejan llevar a casa. O, pues, también mucha gente vaya como a los centros comerciales, ¿no? Donde hay promoción para cosas de Navidad, donde está decorado, algo así. O que vayan como a tiendas normales, ¿no? O que también, si están, si quieren como algo más tradicional o algo de decoración navideña o así, que vayan al mercado navideño que hay aquí. Creo que casi todas las ciudades o la mayoría tienen como algún mercadito navideño con cenditas, con, sí, pues, cosas tradicionales de Navidad. ¿Y cómo es aquí? ¿Cómo suelen comprar los peruanos? La verdad que es un alboroto porque todas las personas se acumultan, se ponen así en grupos gigantes, grandes, en el centro de Lima. No sé si recuerdas, Peter, toda la parte de Tacna, no sé, de esa redonda. O sea, porque creo que por ahí sí hemos ido, pero así nada más súper rápido lo he llevado a Peter por ahí. Pero no hemos entrado como que así a fondo, ¿no? No. Y la gran mayoría de peruanos que vivimos, obviamente, aquí en Lima, suelen usar sus compras, sus regalos navideños, sus juguetes para sus hijos. Pero hay otro grupo, obviamente, que va a las tiendas, no sé cómo se haga, Ripley y demás tiendas por departamento para adquirir sus productos en Navidad. Pero creo que lo tradicional, o sea, sí, el peruano va a los centros que se encuentran en el centro de Lima, ¿no? Como en esa redonda bancada y la gente que es peruana y está bien entendida, ¿sabe? Que, pues, y ahora actualmente, bueno, eso está colapsando. Imagínate, ahora con el tema de la pandemia, del virus, yo no sé, porque ya en las primeras semanas de diciembre eso empieza a colapsar. A quincena ya está, pues, como que uno. Y así está. Sí, pues, aquí igual es como muy fuerte ahora, porque obviamente no todas puedan entrar tantas personas a la vez y hay como muchos mercados navideños que, obviamente, este año no hay. Y por eso, pues, todo se queda un poco caótico, la verdad. Tengo una pregunta más. ¿Cómo es el proceso de la fiesta de Navidad? Pues, ¿qué se hace en realidad paso a paso en el 24 de diciembre? Ok, bueno, normalmente, por ejemplo, en mi familia, bueno, normal, ¿no? Las personas trabajan hasta, no sé, normalmente trabajan hasta el mediodía, algunos normalmente hasta la tarde, la tarde va a depender de su trabajo, lo que hacen. Por ejemplo, en mi familia trabajan más o menos por ahí, llegan en la tarde, ¿no? Y empiezan todos los temas de los preparativos. Obviamente, tú antes, mucho antes de la fecha de Navidad, tienes que haber deporado tu árbol, colocado tu almacimiento, colocando tus decoraciones en tus ventanas, en tu casa. Bueno, ya depende de cada persona, ¿no? Y ese día en la tarde empiezan como que los preparativos poner, pues, no sé, de repente el chicharrón, el choc, lo que quieran comer, ¿no? La familia, o algunos suelen hornear pavo. Y empieza, la cena normalmente empieza a las 10 de la noche. También va a depender de la familia. Normalmente en mi familia solemos cenar a las 10 de la noche. Y ahí empieza todo, ¿no? Con los chiqueos, en la mesa, la comida. Hay otras familias, por ejemplo, en el caso de amigos y vidas que tengo, que suelen también tomar chocolate con panitón. Por ejemplo, en mi familia, antes lo hacíamos sí, ¿ya? Cuando éramos niños. Pero actualmente no lo hacemos porque ya sentimos que ya es mucho, ¿no? O sea, chocolate, panchón, macacena. O sea, quizás de repente por ahí, no sé, champán, algunos tragos, algunas cervezas, algunas bebidas. Ya es mucho, ¿verdad? Ya es mucho. Entonces no lo solemos hacer. Pero, por ejemplo, a las 8 de la noche, ¿no? Mientras la comida va por ahí, ¿no? Ya lo tienes listo, todo listo en tu mesa. A las 8 de la noche, bueno, en mi familia es tradición de irnos a misa, ¿no? Irnos a misa, a la iglesia, llevando al niño Jesús, obviamente, para que escuche misa. Luego regresamos como a eso de las 9, 9 y media de la noche, vamos escuchando música. Ya ponemos un tiqueo y a las 10 de la noche empezamos con la cena hasta, no sé, hasta las 11 de la noche. De repente por ahí sacamos también vino y ya se dan las 12 de la noche y empieza como que a brindar con el champán porque ya todo el mundo sale, pues no de sus casas, se ponen en la puerta, de repente al puentito por aquí o por allá con su champán. Y de esta manera se celebra. Hasta las 12 de la noche entras cuando en su casa, no sé, nosotros nos solemos quedar como unos 10, 15 minutos fuera brindando, todos los señores o bueno, las personas que viven al costado o alrededor de mi casa solemos igual salir, brindar, ¿no? Y ya cada gente ingresa a su casa y en su casa empieza como se dice la fiestita, ¿no? Sí. Empiezan a poner, tú sabes, como la gente, bueno, has estado en la fiesta, en algunas y otras, a todo volumen, a todo volumen, a todo volumen, a la música y empieza a la fiesta. Y bueno, la gente que es peruana y los chicos y chicas que me están viendo saben cómo son las fiestas. Empieza todo el volumen, la música y empiezan de repente los piqueos, trajitos van, trajitos vienen, vino, champán, cerveza, y pues ya la gente al criterio de cada uno corre los tragos siquiera. Y pues algunos se quedan, ¿no? Hasta las 3, 4 de la mañana. Y va a depender de la familia. Sí, pues creo que... Normalmente en el día nos quedamos hasta las 2 de la mañana celebrando y ahí está el vino, su camita, ya, y ya está en el proceso de la vida. Sí, pues no quiero interromperte, pero creo que eso ya fue como muy detallado. Y... Cierto, ¿no? Pues quizá una pregunta más sobre eso, pues quizá para los menores, ¿cuándo se reparten los regalos aquí, entonces? Ah, ok. Para los menores, igual, obviamente como son pequeños, ¿no? Bueno, yo lo he visto con mis primos, porque muchas veces en mi caso a mí tenemos niños, ¿no? Eh, con mis primos normalmente ellos cenan temprano, ¿no? A las 8 de la noche, ya 9, 9 y media, ya se les están chequeando, bueno, abriéndolos ya los regalos, los peques, ya a las 10 de la noche algunos ya se están yendo a la cama. Sí, ah, ok. Bueno, en el caso de mi familia, ¿no? De mis hijos, mis niñas, tenemos que tener, de esa manera. Ah, interesante, interesante. Pues aquí es más o menos igual, solo que todo se comienza un poco más antes, pues obviamente la gente que está trabajando de 24 aún va a su trabajo, regresa y pues ya está todo decorado, ya está armado el árbol, y pues se está preparando la comida, como también dijiste. Y sí, también es muy tradicional aquí, la verdad, irse a la misa por la tarde, ¿no? Como a partir de las 3, 4, 5, 6, lo que sea, dependiendo de la misa. Y pues estas, las iglesias son súper llenas, en realidad, este día y luego se regresa y pues en mi familia es típico como antes de cenar ya repartir los regalos y pues luego estar escuchando un poco de música y cenar la cena de Navidad. Y sí, después, sea lo que sea, que aquí también hay como fiestas a las que la gente va o que lo pasas con tu familia o que también hay misas o cosas así aún por la noche. Y sí, pues, pero cada quien haga lo que quiera. ¿Escuchan villancicos? Pues. ¿En la época de Navidad? Diciembre, todo el mes. Por lo menos se escuchan por todos lados. Por ejemplo, si tú vas por un mercado navideño o igual por un centro de una ciudad, las tiendas van a poner como biencicos, música así, o que en la radio también ponen como canciones de pop de Navidad, cosas así también en la televisión. Igual es muy típico que en los mercados navideños también hay actuaciones, ¿no? De coros, de grupos de música o estos también hagan sus conciertos en algunas partes, estando como biencicos tradicionales o tocando como canciones más modernas de Navidad. Pues, para nosotros, por ejemplo, es muy tradicional escuchar el 24 por la noche, igual los días después del oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach. Pero, porque, pues, es una obra de música muy navideña, pero igual cada quien escucha lo que le gusta. Y, además, pues, claro que los niños en sus escuelas, en el kindergarten y eso, están, pues, cantando muchas músicas que normalmente también suelen hacer como fiestitas o así en las escuelas o así para, pues, donde haya también actuaciones y eso. Entonces, pues, pero, ¿cómo es en Perú? Sí, pues, súper bonito, la verdad. Igual, de la misma manera, hay lugares, ¿no? Tres comerciales, tiendas donde ya el mes de diciembre suelen colocar los villancicos de los niños cantores, los peores villanitos, que son como que grupos de niños, ¿no? Que cantan, pues, canciones adhesivas a la Navidad, pero bonitas, particularmente en el caso de Yo Soy, fanática de la Navidad, amo la Navidad, y, pues, allá el 1 de diciembre estoy con mis canciones navideñas en casa. Y, sí, prácticamente todo el mes de diciembre suelo estar escuchando la Navidad. Y, obviamente, en las calles también, en las tiendas, como les digo, suelen colocar, quizás no todas las personas en casa, no sé, pero, bueno, en tiendas, sí, las tiendas que suelo ir, escucho las canciones de Navidad, en el centro de Lima, en la calle, pues, no, las personas que venden, no sé, videos, discos, están colocando a todos los niños en la Navidad, y como que se siente el espíritu en la Navidad. Ok, creo que es mi parte de preguntar, y eso es, ¿cuáles son las decoraciones típicas navideñas allí? Ok, tradicionalmente el árbol sí o sí no tienes que tener, quizás no todas las personas comparten la misma idea, de repente algunos no tienen la posibilidad de comprar un árbol, o de repente no los busca, no sé, pero, por todas las personas, amigos, contactos, conocidos, familia que tengo, siempre llevan un árbol en casa. El árbol no es un árbol real, ¿no? Es un árbol de... ¿De plástico? Claro, un árbol de plástico, ¿no? Que normalmente hay en diferentes colores, la, o no sé, varios colores, ya depende de cada uno cómo lo decora, y eso lo tiene todo su casa. Como les dije, en un primer momento lo tienen, obviamente, días antes. Sí. Como no sé, dos, primeras semanas de diciembre ya estás poniendo tu árbol, poniendo todo su decoración y ventanas, fuera de su casa, adornando, poniendo de repente algún adorno, algún arreglo de Navidad, y tradicionalmente es armar un nacimiento, que lo suelen armar igual con anticipación, las necesitas nos faltan también por ahí en el árbol, en las ventanas. Es súper bonito, súper bonito, pero, como les digo, depende de cada familia. Por ejemplo, en el caso de mi amigo Garo, él suele armar su nacimiento y su árbol un día antes de nascar, ¿no? Entonces, depende de cada familia, como les digo. ¿Y cómo es ahí? Pues, aquí, la verdad, claro, lo más importante es el árbol, ¿no? Y hay muchas familias y muchas partes que tienen aquí árbol natural, pero, obviamente, hay como mucho debate sobre los árboles y cómo adornarlos, porque hay personas que solo tienen natural, otros que quieren solo artificial. Luego, la parte de las luces, luces eléctricas, luces de vela, qué tipos de decoración. Es un caos, la verdad, un caos súper grande. Y, pues, algo también bastante típico es como son las coronas de aviento, que son como unas coronitas de ramos de pino con cuatro velitas. Y cada domingo, durante el tiempo del aviento, se coloca como, o se prende una velita más hasta que al final tengas como cuatro velitas encendidas en tu corona. Y, sí, aparte de eso, yo diría como guernaldas. También hay como arquitos tradicionales con velas, pirámides con velas. Creo que viste en casa de mi abuela, creo que viste un pirámide. Sí. Y hay como figurines, ¿no?, de distintos motivos y es que existen acá. Y, pues, obviamente, no toda la gente tiene, no todos quieren decorar así de manera tradicional. Pues, hay, claro que también hay nacimientos que también se ponen, pero es muy, muy distinto como la gente lo hace. Pues, que, cómo y cuándo arman sus cosas. Sí. Sí, va a defender de cada familia, ¿no? Exacto. ¿Qué? ¿Otra pregunta que te quede? No, no, no me queda ninguna pregunta. No, pues, creo que a mí tampoco. Ya hicimos muchas preguntas. Ay, quizá, quizá me dejas una preguntita, la verdad. ¿Qué se suele, qué se suele comer en Navidad? ¿Cuál es la comida típica? Ok, creo que, te lo dije, no, te lo dije. Bueno, tradicionalmente aquí suelen preparar el pavo al horno, ¿no? Pero, como también lo digo, va a defender de cada familia. Hay gente que no les gusta. Por ejemplo, en mi caso, mi familia no le gusta el pavo. Sí. A mí tampoco me gusta, nosotros solemos preparar como que lechón, a veces parrillada, ¿no? Y va a defender de la comida que ustedes prefieran, ¿no? Ese día. Pero tradicional aquí, en las familias peruanas, es el pavo al horno. No sé, ya habrá momento de demostrarte también cómo la gente hace colas grandísimas en los lugares donde tienen esos hornos grandes. Y hacen cola para llevar, obviamente, desde muy temprano, puentes con su pavo para tenerlo ahí. Y con tiempo lo puedan tener, ¿no? Para la cenada de Navidad. Y es eso. Ay, sí, interesante. Pero sí, pues, así será. Sí, pues, creo que eso sería todo por el video de hoy, chicos y chicas. Espero que les haya gustado este video que lo hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y espero que les haya gustado, ¿no? ¿Algo más, Sarino? No, creo que ya está todo. Aquí ya tenemos todas las preguntas y espero que las contestamos muy bien y que les dimos un poco de curiosidad sobre las culturas diferentes y cómo se festejan estas cosas que son, pues, globales, pero obviamente distintas en varias partes del mundo, ¿no? Simplemente, chicos y chicas, decirles que si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones por aquí arriba y también para las personas que ya pertenecen a nuestra pequeña comunidad, que nos apoyen, compartiendo, difundiendo nuestros videos con sus amigos, amigas, para poder seguir creciendo, ¿no? Para poder seguir creciendo. Chicos, chicas, más adelante, obviamente, les vamos a grabar videos mostrando de repente estos lugares navideños que me hicieron visitar a los mercados de Navidad y que la verdad es que a mí me gustaría conocer. Así que eso sería todo. Cuídense. ¡Chus! 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 ¡Chus!